Tu nombre significa águila en árabe, pero tu papá es sinaloense y tu mamá es venezolana. Secretos de los famosos. La reacción de Mara Patricia cuando le besa a la mano la novia de Vicente Fernández Jr., su ex. La famosa periodista Mara Patricia Castañeda dio cobertura sobre la muerte de quien fuera su suegro, don Vicente Fernández. Recordemos que ella estuvo casada con Vicente Fernández Jr. Y es que la periodista Mara Patricia quedó en buenos términos con la familia Fernández a tal grado de que le dieron la exclusiva de entrar a su rancho y dejar a la competencia atrás y estar al lado de quien fuera su suegra, doña Cuquita. Y es que la periodista entrevistó a Mariana, la actual novia de Vicente Fernández Jr., su exesposo. Mariana González dio unas palabras a la prensa donde expresó su sentir ante la muerte de su suegro, don Vicente Fernández, y donde por primera vez conoció a Mara Patricia, la ex de su actual novio. Mara le preguntó a Mariana, ¿Qué palabras tienes para la familia mi reina? A lo cual la novia de Vicente Fernández Jr. respondió, No hay palabras la verdad, no lo esperábamos, estuvo tan bien y de repente sucede esto, yo estoy impactada todavía, no lo puedo creer. Pero después de dar la entrevista, cuando Mara Patricia le da las gracias y se despide de ella, sucede lo inesperado. Mara le dice, gracias muñeca, y le da la mano. En ese momento la novia de su exesposo, Mariana, le besa la mano y le dice, No te conocía, te admiro. Por lo cual Mara Patricia queda muy sorprendida y le dice, No, no hagas eso. Y la abraza y le da un beso, a lo cual Mariana le responde, Te admiro, te admiro, te admiro. Y la periodista Mara Patricia solo le pide, cuídense mucho y cuiden a Cuquita. La cobertura sobre la muerte de Vicente Fernández se ha hecho a nivel internacional, y es que varias televisoras y medios de comunicación cubrieron la noticia que enlutó al mundo del espectáculo. Sin embargo, algo que ha sido muy comentado es el reencuentro que tuvo Mara Patricia Castañeda con su exesposo Vicente Fernández Jr. en esta cobertura. Luego de que la periodista de espectáculos tuviera acceso a hablar en exclusiva con varios integrantes de la familia de don Vicente Fernández, su intervención ha sido de la más comentada, pues tuvo su reencuentro con su exesposo Vicente Fernández Jr. Recordemos que la periodista Mara Patricia fue esposa del hijo de Vicente Fernández hace tiempo, logrando convertirse en una de las periodistas más cercanas a la dinastía. Me colé, ya se me andaba olvidando esto de los empujones, dijo Mara Patricia Castañeda cuando entrevistaba a su exesposo Vicente Fernández Jr. Gracias a todo el pueblo de México, gracias a todo el público de mi padre, que nos ha dado tantas muestras de cariño, comentó Vicente Fernández Jr. a su expareja Mara Patricia Castañeda. Posteriormente la periodista Mara Patricia Castañeda comentó, ¿Me voy a salir ahorita antes de que me arranquen a cachetadas?, dijo Mara Patricia antes de cerrar su enlace que estaba haciendo. ¿Y a ti qué te pareció el gesto de Mariana, la novia de Vicente Fernández Jr., de besarle la mano a la exesposa de él? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!